Finalizando ya, por lo menos en nuestra ciudad, el recuento de los votos, bueno, debo agradecer a la ciudadanía sasperiense y a la chaqueña, por supuesto, que me ha dado el privilegio de elegirme como diputado nacional. Para mí realmente es una responsabilidad que acepto con todo gusto, la voy a ejercer con la misma responsabilidad que ejercí durante tres mandatos consecutivos la administración de esta ciudad. Ahora estoy convencido que voy a hacer una voz que represente a los chaqueños en la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, no me olvidaré de los intereses sasperiense, que también deben tener su voz resonando en el Congreso Nacional. Estamos satisfechos del resultado, ha sido una elección importante. Debo agradecer a la ciudadanía sasperiense el orden en el que se llevó a cabo el acto eleccionario en el día de hoy en toda nuestra ciudad. Sin prácticamente ningún acontecimiento que alterara el orden y la convivencia de los saspeñenses. Y a partir de mañana, en Saspeña, comenzamos una intensa campaña con rumbo al 10 de noviembre, oportunidad en que vamos a defender nuestro proyecto de mantener Saspeña en manos de nuestro candidato a intendente, Bruno Cipollini. ¿Se ha achicado la brecha de porcentaje con relación al espacio condado? Hemos mejorado, sí, hemos mejorado significativamente, más del 50%. Hemos mejorado el resultado de las PASO. Bueno, la ciudadanía ha elegido, se ha expresado libremente en las urnas. Y, bueno, esperemos, lo dije hoy más temprano cuando salí de votar, nuestra democracia tiene aún ciertas debilidades, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente que vota presionada, hay mucha gente que vota en mérito a Dávivas y a Osequio. Lo deseable será en el futuro que ello no ocurra, que el voto pueda ser expresado libremente en las urnas. Y, bueno, eso es lo que deseamos. ¿Por qué Macri no gana en Saspeña? Bueno, la verdad que habría que preguntarle al electorado por qué Macri no gana en Saspeña. Pero, bueno, están viendo que los resultados a nivel nacional no son malos. Probablemente vamos a esperar un poco más. No da lugar todavía a hacer una especulación definitiva. La diferencia se ha acortado significativamente respecto a las PASO nacionales, que en realidad no eran elecciones que definían nada, sino eran para elegir candidatos dentro de los partidos. Pero, de alguna manera, dejó una huella en la sociedad, que, bueno, que está costando remontar.